La doncella Joana, cuyos atributos físicos se impresionaron de sobremanera al autor. De Moraes vio en ella dos cosas importantes y las quiso tocar en sus temas. Una vez, al contemplarla, alejarla, sus ojos se clavaron en las cualidades de Joana y su mente, y nació así el tema Popotitibus Primorum Es. Bajo la dirección del maestro Manelo Rotossi, el colo de Santa Carla. ¡Suscríbete al canal! 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 Señoras y señores, y ahora a pedido del público asistente a la Quinta Vergara y en innumerables cartas que nos han llegado, queremos rendir un homenaje al estilo Happening a un gran músico que es Don Ray Conniff. Que dentro de breves instantes va a actuar con nosotros y queremos rendirle un homenaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!